Hashi cabalgando su caballo Hola Hashi Vamos a seguir Hashi tu caballo bien grande Hashi Hashi tu caballo ¿Cómo se dice Hashi el? Caballito Cántale, cántale Así me muevo en mi caballito A caballito de palo A caballito de palo Esto es merengue Y esto es Joseph Fonseca Ay, ay Mira como brinca el caballito Mira como brinca Mira como brinca Y ese caballito tiene hambre, Hashi el Tiene hambre A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito